Secretaria de día, stripper de noche, así como Superman pero más sexy. Y de día y de noche enamorando a su guapísima jefa. Protagonizan Camila como la stripper y Lauren como la empresaria. Y si se emocionaron con los nombres, chóquenla. Y si no, explicación al final del video. Empezamos la historia con Camila poniéndose guapa para su trabajo nocturno. Y bueno, quedó para chuparse los dedos. Luego vamos con Lauren que viene llegando de su viaje de París. Y su amiga Verónica la recibe con una invitación para el club donde trabaja Camila. Sorpresa que no le gusta y está ya con cara de horto hasta que se presenta Camila. Dato de vital importancia. En el club Camila se hace llamar Carla. Después de su presentación su jefa va a felicitarla y le dice que muchos clientes quieren conocerla. Entre ellos, la rica y guapa empresaria, Lauren. Pero ahí no pasa nada porque ella no hace eso, ella solo baila. A la mañana siguiente está tranqui en su trabajo esperando para conocer a su nueva jefa que adivinen quién es. Pista, la quería conocer la noche anterior. Sí, la mismísima Lauren. Ella sale de la sala de juntas en pánico donde sus amigas Daina y Ali la consuelan. Que tranqui que ese antifaz es como las gafas de Superman que en la vida la va a reconocer la jefa. Sí, claro. Y luego al paredón a conocer a Lauren. Porque ella va a ser su secretaria personal. De momento todo bien, la jefa no tiene ni idea. Oh, gracias a Dios. Mientras tanto, Lauren sigue recordando a Camila que en el club se hace llamar Carla. Así que en la noche va a verla pero no la encuentra. Y no es la única, Camila también se quedó pensando en ella. Así que la salquea en redes y ve que tiene novia. Oh. La noche siguiente, Lauren se presenta nuevamente en el club donde se cuela para ver a Camila practicando. Qué bello, señorita. Concuerdo profundamente con la dama. Lauren nuevamente intenta conocerla íntimamente y sexymente. Pero Camila la manda a volar. Que se ven en el show. Y luego ella muy sonriente con sus travesuras. Me encanta. Al día siguiente se encuentra con su jefa en el elevador. Ya se van llevando bien. Ella tenía un almuerzo con el heel de Austin pero la jefa también la invitó a almorzar. Y bueno, jefa sexy le gana el pelotudo toda la vida. Y bueno, cualquier jefe la verdad. En fin, sigamos. El heel este sigue molesto porque ella le canceló. Así que va a decirle de toda la oficina donde los escucha la jefa que lo pone en su lugar. Si tú demuestra quién manda a coña. Y encima tiene el descaro de irse molesto después de hacerla quedar mal en el trabajo. Después de eso ellas siguen trabajando y Lauren le dice que hace unos diseños maravillosos. Mmm, sospechoso. La última vez que vi eso en una película lesbica era todo un plan de la sexy jefa lesbiana para seducir a su desprevenida empleada. Pero eso no viene al caso. Sigamos. Ellas continúan trabajando muy juiciosas y luego la jefa la manda en limusina para la casa. Al día siguiente estaban trabajando hasta tarde cuando llega su amiga Verónica a coquetear con Camila. Pero Lauren se la lleva porque va de afán para ver bailar a Carla. Ja ja, si ella supiera y la llevara en la limusina todo sería más rápido. Pero como no sabe Camila llega tardísimo en el combi. Allá su amigo le informa que la guapa y rica empresaria ya está en la zona VIP. Con otra stripper. Aunque eso no le corta el rollo, su amigo le da una charla motivadora. Que vaya y le saque la golfa de encima que ella está más buena. Soy fan de este hombre. Y bueno, funciona. Lauren manda a freír espárragos a la otra chica. Aunque su amiga Verónica le dice que no se ilusione. Que Carla es intocable. Que por eso ella está conquistando a Camila, la chica guapa de la oficina. Ja ja, ¿acaso todos los caminos llevan a la cama de Camila? En fin. Después del show estaba Lauren tomando un trago cuando llega la chica a insistir. Pero cae Camila quien obviamente está celosa y se lleva a Lauren para las salas privadas. Y después se va. ¿Cómo se va a ir? Ver hecho una pelea de gatas con la otra chica. Está en marcha una competencia por quien se va a quedar con la guapa y rica Lauren. Al día siguiente en la oficina, Verónica está al modo coqueteado invitando a Camila a comer. Y Lauren está como, eh, déjame irte a la secretaria. Luego ella sale de trabajar y este par se quedan hablando en la oficina. Y Verónica le dice que le hable bien de ella a Camila. Pero Lauren le dice que no, que ni al caso, que eso sería muy incómodo. Y bueno, igual y sí. Y Camila muerta de la risa escuchando todo. Pobre Vero. Si depende de Camila seguro va a morir virgen. Más tarde esa noche en su apartamento, sus amigas básicamente le estaban diciendo que necesitaba echar un polvo con suma urgencia. Que se le iba a oxidar y no sé qué. Pero ella ni la admira porque ha recibido una carta de su madre regresándole el dinero que le manda y diciéndole que ha regresado con su exesposo. Así que la noche siguiente su madre va a verla al club. Ella ha descubierto su trabajo nocturno y está muy decepcionada y enojada con las elecciones laborales de su hija. O sea, bien que quería que le mandara dinero, pero así no. Pero no hay tiempo para preocuparse por eso porque es hora del show. Y allá tiene a su guapísima jefa en primera fila. Pero cuando el asunto se estaba poniendo interesante, Camila la detiene nuevamente. No tiene corazón. Puro cachondeo a esta chica. Y al día siguiente sonriente como si nada en el trabajo. Como si no lo hubiera dejado reacumulada la noche anterior. En fin, la hipotenusa. Pero eso no importa. Lo que importa es que ya son compis y se llevan bomba en el trabajo. Sonrisita por aquí, chistecito por allá. Me estoy emocionando mucho. Aunque por allá no van los tiros. Porque la hora en silencia es el que habla a su amiga y le habla de ella a Camila. Medio investigando si saldría con una chica. Y ella le dice que sí. Oh, gracias. Aunque me queda la duda de si es por su amiga o curiosidad personal. Mmm, sospechoso. Esa noche estaba durmiendo tranqui. Cuando escuché el timbre y era nada más y nada menos que su jefa que quiere hablar con Camila. O con Carla, mejor dicho. Al parecer esto no es Superman. Una antifase y unas gafas no hacen el truco. Lo bueno es que Lauren está más caliente que enojada. Lo malo es que era un sueño. Al día siguiente iba con sus amigas que la estaban molestando que si sus sueños son calientes o que si ella está calientilla. Justo para encontrarte con la jefa. Y las amigas hacen lo más lógico, seguirla molestando. Son divertidísimas las chicas. Pero a lo que vinimos a trabajar. En la reunión les va lo más bien. Y eso que Lauren está muy distraída y caliente. Y con razón. Aunque Camila no se ocupa de ese lío caliente que ha armado. Ella sale re tranqui a comer con los amigos. Con los de siempre y con Normani que trabaja como barman en el club. Y luego salen de parra. Todos los compis y Austin. Que sigue probando suerte, pero no hay suerte, viejo. Y mientras ellos bailaban... Carla. Sí, justo llegó Lauren a la misma discoteca. Eso es muy mala suerte. Afortunadamente Lauren dice... Uy, qué pelotuazo, y te confundí con alguien más. Mala mía. Y luego llega el Gil este a molestar, así que ella se va. Grosero con la jefa. Rezonso el chico. Y después de tantas estupideces se queda sorprendido de que Camila no se quiere ir con él a casa. Al día siguiente en el trabajo está la pobre Lauren que no puede ni con su alma. Lo bueno es que Camila le ayuda. Excelente servicio. Excepto las mentiras, la verdad es que es una asistente maravillosa. Y un placer para la vista. Y del trabajo, derecho a ensayar. Y parece que se le ha acabado la suerte porque afuera del club la estaba esperando Lauren en su coche. Y eso significa problemas. Hermosos problemas. Pero Lauren no se dio cuenta de nada. Ella le dice que estaba visitando a una amiga por acá cerca y Lauren que parece estar en la negación más absoluta, le cree todo lo que ella diga. Madre mía. Aunque aprovecha su paseo nocturno para decirle que la vida es muy corta para estar con un gil como Austin. Que el pelotudo ese no le conviene. Bien hecho. Al día siguiente en el trabajo a Lauren le llama a su hermana para decirle que haga el favor de ir a visitar a su familia o la van a desheredar. Pero eso no viene al caso porque es noche de show. Uff. Y luego la manda para la casa que para que no le estén coqueteando las golfas. Mandona. Jaja que es así. Después de eso ella sale para prepararse para irse y la estaba esperando su jefa que está enojadísima porque ella se enrolló con Lauren. Pero eso no importa. Vamos con las chicas. Al día siguiente en la oficina todo normal. A Camila casi le da un ataque cuando ve a Lauren. Pero de resto todo normal. Oh bueno. Todo iba normal hasta que aparece Alexa, la novia de Lauren. Pero ¿cómo se atreve a tener novia? Yo ni me acordaba que tenía novia. Aunque al parecer la cosa no va bien porque Lauren le pide a Camila que le lleve un machete, bolsas negras y un café. Pero ella nomás se va. Afortunadamente parece que eso no va más. Estaban comprometidas y todo pero Lauren ahora no la quiere. Ni ver. Así que llama a Camila para que la saque. Alexa inmediatamente las acusa de tener una aventura. Claro que no. O sea, sí pero con Carla. Esta chica va a terminar con doble personalidad. Al día siguiente Camila regresa a ver a su madre. Ella después de conocer el trabajo misterioso de su hija estaba tan molesta que prefirió regresar con su exesposo borracho y que la golpeaba. Terrible. Señora, dése cuenta. Pero ella no se da cuenta y la echa de la casa. O sea, ya no vive allá. ¿Qué? No puede regresar quiero decir. Así que en medio de su depresión recuerda lo bien que lo pasó con Lauren en el café y va para allá a pasar el rato. Y luego llega Lauren. Qué oportuno. Allá hablan de sus problemas familiares y se consuelan mutuamente. Y de alguna manera Camila queda invitada para conocer a los padres de Lauren. Ha llevado el chiste de Lesbiana Haul demasiado lejos. Es decir, no han tenido ni una cita. O sea, ya se enrollaron y todo pero con Carla. Y en medio de su soncera que es mucha no se ha enterado de nada. Ay, pero qué bonitas son. Luego se reúnen con los papás de Lauren que piensan lo más lógico. Que están conociendo a la novia de su hija. Que todo lo que ha pasado son los antecedentes de su próxima boda. Pero Lauren nos corta el rollo a todos. Les dice que ella es solo su secretaria. Y yo creería que la hermana de Lauren tampoco se ha creído. Que ella ha decidido llevar a la secretaria a conocer a la familia. Por lo que le cuenta que su padre está enfermo. Y que por eso Lauren se está haciendo cargo de la empresa. Y un montón de cosas para que Camila la apoye. Eso. Ella apóyala contra la superficie del avión. No, no, no. Oh, claro. Entre apoyo emocional y apoyo en las superficies disponibles. Ellas eligen apoyo emocional. Luego el avión comienza a experimentar turbulencias. Y como Camila está asustada, Lauren la consuela. Y como que la beso, no, no queda claro, me temo. Y así termina la primera temporada de The Stripper. Crucemos los dedos por el próximo estreno de la segunda. Si te gustó el video no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Esta maravillosa serie es una producción brasileña basada en un fic, Can Ren. Yo era muy fanática. Dejo el link en la descripción. Está buenísima, la pueden ver completa en YouTube. Ahora sí, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!